Hola, ¿qué tal? Hoy quería pasar a contaros una reacción que nos ocurre mucho cuando hay emociones intensas que no sabemos manejar. Esto va muy bien para aprender a manejar la energía de escorpio dentro de uno y frente al otro. Va muy bien si vibras mucho con el rechazo, incluso si vibras mucho con el descontrol, con la fragmentación por descontrol. Si no sabéis a qué me refiero, podéis pasar por mi web www.vivireselser.com y en herramientas, allí tenéis conectando con el cuerpo y los miedos del ego. Y ahí está toda la información sobre el abandono, el rechazo y el descontrol, que son tres miedos del ego o tres fragmentaciones del alma. Pero bueno, a lo que voy. Entonces, hay una dinámica que es muy normal porque como no sabemos sentir y no comprendemos las emociones profundas y de dónde vienen, que básicamente son memorias celulares, por cierto lo de memorias celulares también está en mi web, en herramientas, entonces, al no comprender todo lo que estamos sintiendo, toda la complejidad de dónde viene eso que sentimos, reaccionamos ante ello. Y una forma muy típica de reaccionar es encerrándose. Nos encerramos en nosotros mismos como para separarnos de todo aquello que nos estimule una intensidad. Pero ¿qué ocurre? Que el vínculo con otras personas es lo que crea esa intensidad. Es decir, el encuentro con el otro está en el origen de esa intensidad. Cada vez que tenemos una conexión íntima o profunda con otra persona, no necesariamente tiene que ser una conexión sexual, pero evidentemente si hay una conexión sexual esto es mucho más intenso. Entonces, cuando existe esa intimidad, cuando existe esa conexión entre almas, por así decirlo, lo que ocurre es que empiezan a activarse las memorias celulares de temas más o menos traumáticos de los ancestros. Y esas memorias celulares están en nuestro cuerpo. Y cada vez que entra la luz, sale la mierda. ¿Por qué? Porque la vida, como ya sabéis, lo único que quiere es que tú seas más tú. Y cada vez va entrando más luz, va ahuecando memorias celulares para que tú puedas experimentar cosas nuevas, para que puedas tener nuevas experiencias, digerir información nueva y ser más creativo, ¿no? Porque la vida es continua evolución. No nos podemos quedar con la misma, con perdón, mierda, de siempre ahí atascada, ¿no? Entonces, bueno, debido a esto, el encuentro, al igual que el encuentro con los astros, es decir, cuando hay tránsitos planetarios, también entra la luz y sale la mierda, nos está estimulando para que vayamos sacando lo viejo y de allí que tengamos un momento de qué bien me siento y otro momento que me siento fatal, tanto en los tránsitos astrológicos como cuando tenemos alguna intimidad con alguien, ¿no? Ya sea porque confío o hablo con mi mejor amiga y hago una confidencia muy íntima o me abre el corazón o porque estoy en una relación de pareja o porque tengo un encuentro muy intenso de almas con alguien con el que me cruzo en el tren. O sea, es que da igual. Todos esos momentos son momentos íntimos, ¿no? Bien, entonces, una reacción muy típica, como iba diciendo, es este encierro, ¿no? Entonces, esa forma de encerrarme lo que hace, que es visceral, es automático, ¿no? Lo que hace es que me lleva a un plano más mental, me disocio de esa intensidad y ese plano mental y esa disociación pues como que me ayuda a poder digerir esto poco a poco junto con movimiento. Eso también es productivo porque esa disociación y ese movimiento pues es una energía que me sirve para hacer cosas en las tres dimensiones, en el plano de la materia. Me sirve para ponerme en marcha, actuar, crear y tal. Pero si el sistema se colapsa porque la intensidad es demasiado, porque el input sigue entrando, entonces empiezan otro tipo de reacciones, ¿no? De huida o puede que de agresión o puede que más cierre. Y esto, por ejemplo, pasa mucho en las relaciones de pareja, que nos encontramos con que las mujeres tenemos por regla general un estilo diferente de manejar las emociones, más en base a comunicar y contar, que en realidad no es un manejo consciente de las relaciones, sino es una forma de reaccionar a base más verbal, mientras que ellos reaccionan más con el movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una relación íntima entre una pareja, voy a poner un ejemplo, una pareja heterosexual, simplemente porque es sencillo imaginarlo así, pero muchas veces ocurre al revés, es decir, la que hace el papel del hombre va a ser la mujer y el hombre va a hacer el papel de la mujer y o también puede ocurrir, por supuesto, en parejas del mismo sexo, ya sean parejas íntimas o amistades. Pero bueno, a lo que voy, con el ejemplo más arquetípico, típico que puede ser una mujer y un hombre. Entonces, de repente, pues esta pareja se junta, tienen relaciones íntimas o no, hay un encuentro íntimo, se estimulan, o sea, se activa la Kundalini, se estimulan las memorias celulares, empiezan la cosa, empiezan los meneos, empiezan todas las memorias celulares que no resuenan con esta nueva experiencia o con la intención de esta nueva experiencia, tienen que salir para que tú puedas tener esa nueva experiencia que tanto deseas. Entonces, empieza el meneo emocional. ¿Qué hacer que típicamente la mujer, uy, uy, siento algo, siento algo, esto que estoy sintiendo, nos inventamos una película y atribuimos un causante, un culpable, que es él, ¿no? Entonces, me siento insegura porque no me ha devuelto el WhatsApp que le acabo de poner hace media hora. algo está pasando, ¿no? Entonces, una reacción muy típica es de insistir, de hablar más, de hacer preguntas, pero entonces lo que hacemos es sobrecargar al otro, porque el otro, a lo mejor, necesita ese espacio para poder digerir la intensidad de lo que también está sintiendo, porque lo maneja de otra manera. Otra cosa que puede pasar es que cuando el otro se cierra porque necesita digerir, tú sientes eso en tu cuerpo, esté o no el otro físicamente presente, porque ha habido ese entrelazamiento cuántico, tú sientes ese cierre en tu cuerpo y lo interpretas por asociaciones históricas de la humanidad como un rechazo. Entonces, te apartas y te cierras más y replicas el cierre del otro en ti. Solo que el otro a lo mejor tiene una oportunidad de digerir, metabolizar o apaciguar eso que estás sintiendo y tú si te apartas pues igual no estás interpretando de la misma manera la situación, no es una reacción tan orgánica, te vas mucho a la mente y empiezas a ir como y qué pasará y qué no sé qué y qué tal y qué cual y qué por qué me está pasando y qué estará diciendo y qué estará pensando. Entonces, ese por qué, por qué, por qué es una reacción a sentirse rechazado, a sentir que el otro no va a querer nada de ti, a sentir que no eres suficiente, a sentir que no lo estás haciendo bien, etcétera, etcétera, etcétera. lo que ha ocurrido es que de una manera orgánica hay necesidad de un espacio y una separación para digerir la intensidad de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Creo que no entendemos bien las relaciones. Las relaciones, como todo en la vida, son orgánicas. Tienen ritmos, tienen momentos de acercamiento y de alejamiento. Es como la marea, es como la luna que se pone llena y decrece, es como los latidos del corazón que se abre y se cierre, se dilata y se contrae. Todo en la vida, todo el universo es orgánico. Entonces, ¿qué ocurre cuando dos personas se juntan? Pues que cada una viene de un sitio y aunque tengan memorias celulares en común, por eso hay resonancia y por eso se juntan, el ritmo cardíaco de uno puede tener un ritmo determinado y imaginamos que, imagínate que esto es música, pues imagínate que son tres cuartos, ¿no? Y a lo mejor el otro tiene un dos tercios. Entonces, no hay una sincronía de entrada en esos ritmos cardíacos, en esos ritmos de corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que como no sabemos relacionarnos, generalmente, uno de los dos lo que termina haciendo es acoplándose al ritmo cardíaco del otro. Entonces, abandona el suyo propio. Pero si tú abandonas tu corazón, si tú abandonas el ritmo de tu corazón y tu conexión con tu corazón, no vas a saber lo que quieres. Entonces, es importante esos momentos de acercamiento y alejamiento porque en ese ir y venir los dos ritmos pueden poco a poco empezar a acoplarse, empezar a encontrar una sincronía de alguna manera. Yo creo que los que sois músicos podéis entender este concepto igual un poco mejor. Y para eso es necesario esto, no puede ser de otra manera. Y el otro factor que es fundamental es reinterpretar la sensación de rechazo como rechazo porque eso hace todavía más. Es decir, lo que es un cierre natural y un alejamiento natural se convierte cuando está asociado a la fragmentación o al miedo al rechazo en una contracción mayor del corazón. Entonces, esa contracción del chakra corazón te aleja, te lleva a la mente, te aleja de ti y te aleja del otro. Y lo que nos interesa es reinterpretar ese distanciamiento percibido en el cuerpo, ese cierre como un momento necesario y reaccionar de manera contraria que es el talento de la gente que vibra con el rechazo que es con el corazón abierto. Entonces, con el corazón abierto es abro y expando mi chakra corazón y acepto lo que hay y no podemos controlar nada. No podemos controlar nada. O sea, es fundamental aprender y menos ahora, ¿no? Entrega absoluto a los procesos. Tu mente no tiene ni idea de lo que está pasando. No puedes saber lo que va a ocurrir. Entonces, no lo intentes. Vive el momento presente con el corazón abierto. ¿Por qué? Porque si estás con el corazón abierto vas a ser capaz de sentir exactamente lo que necesitas y lo que has de hacer en cada momento. O sea, la cabecita solo sabe dudar. El corazón es el que tiene las certezas. Entonces, si tú conectas con tu chakra corazón y dejas que te guíe vas a hacer lo que tienes que hacer en cada momento. Vas a reaccionar de la forma más orgánica y mejor posible en cada momento. No tienes que pensar, no vas a dudar. Simplemente vas pues ahora me apetece, pues ahora siento que esto está bien, pues ahora no. Y es un sentir que no es desde el miedo, desde el rechazo, desde... Porque hay veces que dicen no, es que siento que por ahí no va, es que siento que me van a hacer daño, es que siento que esto va a estar mal. No, pues eso no es sentir desde el corazón. Esto es inventarse sentimientos desde la cabeza, ¿vale? O sea, el corazón no tiene esa exactitud. El corazón es ¿ahora sí? ¿ahora no? Y ya está. O sea, es así de simple. Entonces es ir entrenándonos para reinterpretar esas sensaciones y permitir que ese corazón se vaya abriendo y que sea quien elige el encuentro. Y es más, si nos abrimos de corazón, si hacemos las cosas así, lo que va a suceder es que ya no necesitamos perpetuar karmas. O sea, automáticamente cualquier enganche kármico se puede ir soltando y liberando. Pero hay que permitirse sentir cualquier cosa que surja a través de tu cuerpo. En países donde hablan anglosajona ahora hay un vocablo que han acuñado que me encanta que es emoting. Emoting es poner movimiento a las sensaciones y emociones que se expresan a través de tu cuerpo sin usar la mente. Sino permitirte que sea esa energía la que lleve al movimiento y tu mente solo sirve para intencionar continuar el movimiento. Y ya está. Entonces con el corazón abierto podemos hacer esto de forma natural y orgánica y en vez de perpetuar enganches kármicos y relaciones disfuncionales lo que hacemos es aligerar ahuecar y permitir que entre nueva energía para crear nuevas formas de relacionarnos en este planeta. Así que os invito a sentir esto a observar esta forma de cierre y abriros a los vínculos orgánicos donde no hay ningún tipo de control donde conectas con tu corazón para que este abra y libere lo que tenga que abrir y liberar y que sea lo que tenga que ser. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.